Y con un hermoso aplauso a Rubén, Chabelán, Damas y Caballeros vamos a recibir a Derek Sánchez y a Ruto Enrique Con un mismo aplauso vamos a recibir a Chabelán, Jesús, Saveria y a Frank Choco Aplausos que se escuchen Vamos a recibir a Rode John Bosco y Chris Arco Aplausos que se escuchen Y ahora vamos a recibirlos con un gran aplauso Para Chabelán, Alexander, Cantillano y la Reina de la Noche Andrea Arcos Aplausos que se escuchen Damas y Caballeros Así que vamos a recibir un gran aplauso para los papis de la fechegada Batomero, Arcos y su querida esposa, la señora Berta Mediola Aplausos que se escuchen Damas y Caballeros Aplausos que se escuchen Arcos y Caballeros Aplausos de la fechegada Aplausos de la fechegada ¿Verdad? Aplausos de la fechegada Aplausos de la fechegada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!